José Luis Mena, él es sonoterapeuta con más de nueve años de experiencia en meditación y sonoterapia. ¿Cómo estás José Luis? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, sí te escuchamos bien José Luis. Mi nombre es José Luis Mesa. Mesa, sí, perfecto. Me voy a poner los lentes para verlos mejor. Ahí estamos, mire. Acá estamos, mira. Oye, nosotros te vemos ahí. ¿Cómo se llaman estos? Teníamos ahí una duda nosotros de cómo se llamaban. El que está a tu espalda. El que está a tu espalda, para tocar. Estos son gong. Gong. Ah, perfecto. Gong. Gong, sí. Por ahí escuché que alguien los conocía o había escuchado algo de eso. Sí, claro. Sí, teníamos la duda de si efectivamente se llamaban así. Yo dije es gong o es bonk, pero el bonk es otra cosa. Claro, el gong. Es otra cosa, sí. Es otra cosa. Así es. Oye, José Luis, gracias por estar con nosotros. Te vemos ahí en un espacio, ¿cierto? Totalmente adoca la entrevista. Me imagino que es tu espacio donde todos los días trabajas. ¿Trabajas? Así es. Este es el salón donde realizamos las terapias de sonido. Perfecto. Y claro, un lugar bastante amplio y producto de todo lo que pasó, nos cambiamos ahora a una parcela. Entonces estamos en un lugar mucho más conectado a la naturaleza y ad hoc también a estas medicinas que para mí son medicinas naturales que ayudan bastante. Exacto. Y si partimos preguntándole, Garito, ¿de qué se trata justamente la sonoterapia? Sí, ¿de qué se trata? ¿Y cómo llegaste a esto también? Bueno, yo fundé un centro con una amiga hace alrededor de ya 10 años, en 2012 fue, y en realidad no fue nada buscado. Bueno, me fui entrenando en meditación, en yoga, en medicina, bueno, reiki, muchas otras medicinas. Y llegué a la sonoterapia, bueno, me regalaron un cuenco, más de 10 años, 10 años atrás. Y me empezó a gustar este mundo de la vibración, el sonido, ya meditaba en ese tiempo. Y me fui dando cuenta que esto se puede utilizar para un beneficio al que está recibiendo, al receptor en el caso, los pacientes o los que vienen a sesiones. Y así llegué, y ahora yo llevo como 9 años en esto. Yo estudié ingeniería comercial, algo nada que ver quizás con este tema. Pero de entremedio hice hartas cosas, o sea, estudié PNL, que no sé si ubican la programación neurolingüística. Sí, sí, sí. Y bueno, todo lo relacionado hasta biomagnetismo, masaje, hice hartos cursos, reiki. Y llegué a la sonoterapia y fue como encontrar mi lugar a casa, ¿no? Y dedicarme a esto, o sea, es como, para mí es una bendición, porque no todos pueden dedicarse a veces a lo que les gusta. Lo que el corazón a veces llama y dedicarme a esto es mi pasión. Claro, lo hablábamos recién justamente, José Luis, con nuestra invitada psicóloga, panelista, que nos acompaña toda la semana a la Carlita. Justamente nos dijo tal cual lo que dijiste, dedicarse a lo que el corazón te llama. José Luis, vamos a imágenes donde hay personas sobres, camas de cuarzo, reposando. ¿Qué beneficios tiene esto, José Luis? Bueno, muchos beneficios. El cuarzo hace un efecto... Bueno, yo me dedico a la sonoterapia hace, como les dije, con nueve años atrás. Claro. Y esto lo complementamos cuando nos cambiamos acá, el año pasado, porque yo conozco harto de piedras, de hecho hice cursos también de gemoterapia, y el cuarzo es un cristal, una piedra bien sanadora, o sea, una piedra que también se puede cargar, se puede amplificar también la energía, y el color blanco, no sé si han conocido también que a veces dicen bañarse con sal, o la sal también que es blanca, el color blanco que va asociado a esto a los chakras también, y los colores también influyen en nuestro bienestar, el color blanco es un color que transmite pureza. Entonces, al transmitir pureza y al tener contacto con el asistente, esta energía del cuarzo ayuda a descargar, es una especie de descarga energética. Yo lo he logrado experimentar en la experiencia con las personas, en el feedback, que en la cama del cuarzo la gente se relaja mucho más, siente una especie de sensaciones de liberar tensiones, entonces ahí nos damos cuenta que ayuda a todo esto que a veces la teoría, hay mucha teoría en esto, que esto hace esto, esto hace todo, y bueno, en la práctica lo he podido comprobar que sí tiene un efecto bastante sanador, también de entregarte calma mental, y bueno, muchas otras cosas. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas faltan? Hoy en día es algo. José Luis, estas sesiones de camas de cuarzo tienen un tiempo de duración, hay que hacer varias veces para poder sentirnos mejor, ¿cómo funcionan? Sí, siempre en todo esto de medicina, yo, bueno, cuando me preguntan las personas, porque se sienten bien y me dicen, ¿cuándo tengo que volver? En realidad, claro, si uno lo ve por un tema de negocio, yo podría decir, vengan todas las semanas. Claro. Claro, pero yo lo que trato de transmitir es que la gente conecte, conecte con la presencia, conecte con el autoconocimiento, la respiración, siempre enseñamos un poco de ejercicios de respiración o meditación en las sesiones, y es una experiencia que, claro, si tú, lo digo relativamente porque de repente la gente necesita algo mucho más recurrente que genere cambios y ahí se necesita la disciplina, se necesita también concurrir más veces a sesiones, quizás cada dos semanas o una vez al mes por lo menos, y se mueve harta energía. Yo esto también lo llamo a veces el abre caminos, porque a veces necesitamos de la vibración, de la alta vibración para generar cambios, cambios que necesitamos en nuestro ser, cambios que a veces son difíciles de poder manejarlos en esta vida quizás tan cotidiana y tan absorbente. Entonces, sirve para muchas cosas, porque como trabajamos con los chakras, los chakras, no sé si conocen algo del tema, pero van relacionados con todo en tu vida, o sea, desde tu conexión con, no sé, la materia, el dinero, hasta tu conexión hacia arriba. Entonces, es algo bien, si uno lo toma en serio, puede ser bien profundo y puede generar grandes cambios. Nos anotamos con la cara, ¿eh? Nos anotamos con la sesión, ¿o no? Sí, me encantaría. De verdad, sí, de verdad los dejo invitados. Yo feliz, feliz. Y conocer también de qué se trata efectivamente de lo que es tu centro en el fondo, que es de la sonoterapia. ¿En qué consiste la sonoterapia o la terapia de sonido específicamente? Bueno, como la palabra lo dice, se basa en el sonido, pero de repente, claro, uno tiene este concepto que el sonido es solo lo que escucho, ¿no es cierto? Como me pongo audífono y escucho una música, ¿no es cierto? Auditivo, ¿cierto? Como algo auditivo. Pero esto, para entenderlo, se basa más en la vibración. Por eso, bueno, esto se puede hacer online. Yo tengo micrófonos especiales para realmente poder transmitirlo, esto a través de una pantalla y unos audífonos. Pero en la presencialidad, cuando está el cuerpo presente, cerca de los instrumentos, sobre todo en un espacio cerrado porque se envuelve el ambiente, tus células absorben estas vibraciones, estos armónicos, o sea, hay cuencos, bueno, como ven, hay cuencos blancos que son de cuarzo, hay cuencos tibetanos, se ocupan otros instrumentos que generan una vibración, bueno, los mismos gongos, por ejemplo, una vibración bien expansiva, y esto lo absorbe el cuerpo, ¿no? No solamente el cuerpo físico, porque están las células, pero si nos vamos más invisiblemente, claro, también tenemos las emociones, entonces ayuda a liberar cosas emocionales, ayuda a trabajar el campo mental, porque a veces uno no cree, pero influye muchas veces lo que absorbemos, lo que vemos, de la pantalla del celular, hasta una misma serial, que a veces uno dice, ah, voy a relajarme, y yo le digo a la gente, claro, hay que estar atento también, no quiere decir que uno tenga que dejar cosas, pero sí, a veces es necesario limpiarlo, o meditar, o generar una relajación, en ciertos campos que a veces no le damos importancia, hoy día le llaman salud mental, entonces la vibración tiene algo muy específico, que llega donde tiene que llegar, y en una mezcla, esto es como un concierto, entonces cada sonido va relacionado también con las notas, las notas van relacionadas con los chakras, o sea, puede ser, si tú crees o no, puede ser, o muy profundo, o sea, en ciertos niveles y campos, o algo muy simple, que me vengo a relajar, me vengo a relajar, y me duermo con los sonidos, y después despiertas como nuevo, así como renovada, renovada, entonces, ahí siempre yo siento que hay un cambio, de hecho, por ejemplo, yo que me dedico a esto hace años, nunca me he enfermado, o sea, desde hace como seis años, porque claro, quizás yo siento que también, es la misma vibración que me ayuda a elevarme, y a estar con mi sistema, alineado, estar más conectado, claro, hay un tema de alimentación, hay un tema de cuidarme, de conectarme también, oye José Luis, pero también hace muy bien, bueno, estamos conversando con José Luis, cierto, del Centro Acna Om, para que lo busquen desde ya, en redes sociales, Centro y un bajo Acna y un bajo Om, si tienen dudas, si quieren ir a asistir alguna vez, a conocer a José Luis, y a sonoterapia, pueden hacerlo, José Luis, ¿podemos escuchar el sonido, de uno de esos? No sé si se podrá, a ver, habríamos que, tendríamos que probar, intentemos para que la gente, intentémoslo, para ver cuál es, un poquito la vibración, sí, veamos si resulta, a ver, ustedes me dicen, si vamos a tocar, un cuenco, y que pasa que las pruebas de Zoom, a mí no me resultaron mucho, mire, por ejemplo, esto es un cuenco tibetano, vamos a ver, ustedes me dicen, si se está escuchando, sí, claro, se escucha, no sé si se corta, no, se escucha muy bien, perfecto, este es un cuenco tibetano, ahí se escucha la vibración, por ejemplo, están los cuencos de cuarzo, que son mucho más envolventes, ¿me escuchan? sí, estamos atentos, este es un cuenco de cuarzo, en su expansión, ahora sí, no sé si se ha escuchado, porque estos son muy envolventes, pero, es como que se escucha un parlante, quizás, claro, como sintonizante, pero la vibración, claro, que te lleva a otra emoción, que te lleva a otro estado, sí, y un gong, José Luis, ¿podemos escuchar también uno de esos? sí, por supuesto, bueno, este es un gong de Nepal, tiene incrustaciones de mantras, dibujados, pintados, y el de arriba, es un gong, alemán, que representa el sonido de la creación, South creation, ¿ya? alguien, sonido, llamadas, mucho más fuerte, grave, un poco más, claro, claro, eso, eso quizás, no se amplifique muy bien, pero, porque, por ejemplo, yo grabo con micrófono, cuando transmito en vivo, transmito con micrófonos condensadores, entonces estos micrófonos son como ambientales, y de buena calidad también, permiten codificar bien el sonido, porque de repente, pero así como también hay un micrófono que codifica el cuerpo, también codifica, o sea, de acuerdo a la vibración, de acuerdo también a lo que, a mí me pasa, claro, hay una teoría que dice, tal nota va a tal lugar, pero a mí me pasa que de repente, en la práctica, la gente recibe todos de distintas maneras, o sea, pueden haber dos asistentes, de hecho, vamos a hacer más camas de cuarzo, porque no han pedido de más gente, pero también se pueden hacer sesiones grupales, entonces yo hacía, no sé, pues las tareas de 20, 15 personas, y cada uno lo ve de distintas formas, lo recibe de distintas formas, o sea, lo siente de distintas formas, porque somos un universo dentro, y a veces gente necesita liberar emociones, otra gente necesita trabajar más el campo mental, otra gente necesita trabajar quizás más el cuerpo físico, que está muy tenso, entonces, desde todos los planos, puede trabajar bastante bien, o sea, de acuerdo a cualquier necesidad, ya sea por, no sé, una realidad muy específica, o física, que genera, el sonido va a generar movimiento, o quizás algo ya más, emocional, abstracto, que puede ser una depresión, por ejemplo, o la ansiedad, o la crisis. Oye, Celis, me encantó. Absolutamente, bueno, los beneficios, preguntarte por los beneficios, de este tipo de terapias, deben ser infinitos, de todo lo que hemos mencionado, todo lo que hemos comentado, claro. Sí, al igual que todas las cosas, bueno, yo, no es la panacea decir, bueno, esta es la sesión que nos va a sanar a todos, porque, claro, a veces hay muchas cosas distintas, que también dependen del receptor, y de muchos factores, pero sí tiene muchos beneficios, o sea, desde, como hablamos de los chakras, en todos los campos, por ejemplo, si nos vamos al campo físico, cuando hay una relajación muy profunda, cuando hay, cuando trabajamos sobre todo la meditación, o el yoga nidra, que es lo que se vive acá, en los estados de profunda relajación, también secretamos hormonas, serotonina, endorfinas, hormonas que ayudan al cuerpo físico, y también al proceso de sanación, porque, en el fondo, siempre, nosotros somos los terapeutas, en el fondo, el instrumento, valga la redundancia, porque instrumento sobre instrumento, pero, en sí, es algo muy simple, las personas se sanan, cuando ellos quieren sanarse, hay una imposición, y hay una disposición, entonces, entonces, en eso, también hay una predisposición, en algunos, en algunas técnicas, como el chamanismo, llaman el intento, el intento que viene desde el alma, y del corazón, hacer cambios, y esto, en todos los campos, podemos hablar, todas estas medicinas, que son vibracionales, trabajan muy bien, el tema de, no sé, crisis de pánico, insomnio, jaquecas, dolores, tensiones físicas, la mente, la mente, en sí, uno dice, ah, sí, yo soy sano, demente, ¿no es cierto?, pero a veces, tu mente influye bastante, en lo que atrae, entonces, si hay una mente, muy negativa, o sea, tengo esta, esta energía, que genera mucho, mucha negatividad, que claro, a veces, se traspasa, tenemos como esa, claro, y es algo que, a veces lo tenemos, 30, 40 años, de una mente, que claro, está muy preocupada, hacia afuera, y poco conectada, hacia adentro, entonces, en esa, en esa separación, esto ayuda también, a unirnos, a unirnos, con la presencia, ¿dónde podemos tener más información?, horario, ¿cierto?, donde la gente puede ir a visitarte, claro, mira, yo atiendo, de lunes a domingo, actualmente, estoy presencial, estoy haciendo presencial, porque igual, hago online, de hecho, sigan la página de Instagram, porque también, vamos a empezar, como lo hacíamos el año pasado, que hacíamos, todas las semanas online, y, de forma, ahora pude ver, cómo transmitirlo, a través de Instagram, con la calidad estudio, entonces, estamos viendo la página de Instagram, la que tenemos, siempre más movimiento en Instagram, siempre, estamos, subiendo cosas, información, hay encuentros, con reiki, hay encuentros, con más, con grupos, ¿ya?, en donde, en donde, no sé, se hacen, por ejemplo, esto, ustedes me preguntaban por gong, se hacen baños de gong, también, que son sesiones, José Luis, es interesante, pero no, no hay que venir con traje de baño, por si acaso, ya, oye, el otro día, me preguntaron, dígame, la experiencia que uno puede tener presencial, versus una online, hay mucha diferencia, que se recomienda más, realmente efectivo, también, hacerlo de manera online, o sea, hay diferencia, obviamente, como en todas las cosas, por ejemplo, yo siento que esto, esto yo lo transmito mucho con el ejemplo, o sea, de repente, no es lo mismo juntarse con un amigo online, que es presencial, ¿no es cierto? Por supuesto, el carrete en Zoom, o el carrete en Zoom, por cumpleaños, no era lo mismo, claro, claro, el propósito es el mismo, en el fondo, que es lograr silenciarme, la sanación y todo, el propósito siempre sigue, yo he tenido buenas experiencias online, pero esto, trabaja mucho mejor presencial, lo online, por ejemplo, yo online no le puedo decir a la persona, acuéstese online en la cama de cuas, es más difícil, pero se puede, se puede hacer algo, si es que a alguien en la distancia, de repente le cuesta, o esto de juntarse también, que hoy en día, también está, y está un poco latente eso, lo online también, puede servir muy parecido, a lo que hace la musicoterapia, la musicoterapia, tú no necesitas ir a un concierto de Mozart, de Clásica, tú puedes, la música hace muy bien, hay muchas, hay mucha información de música, que hace bien, hay libros que yo recomiendo, el efecto Mozart, que pueden leerlo, y ver también que la teoría, y el movimiento, porque esto también, nosotros ocupamos un poco de música, en las sesiones, música con los mismos instrumentos, entonces, melodías, frecuencias, mezclas entre sonidos de pajarito, de agua, pero todo en vivo, o sea, nada envasado, es todo en el lugar, se hace espontáneo, entonces, eso, en tanto en lo online, y lo presencial, también genera, sobre todo cuando se hace algo repetido, a que tu mente, empiece a esperar, bueno, esto tiene toda una teoría, ya más científica, de neurociencia también, en donde, claro, tus neuronas, se empiezan a conectar, y empiezas a conocer un poco de lo que va, el sonido, y vas esperando la otra melodía, y si se repite también, entonces, hay experiencias también de trance, como de conexión, de meditación, todas esas cosas bien, pero hay que vivirlas, claro, hay que atreverse, hay que hacerlo, José Luis, gracias por estar con nosotros, querido amigo, de verdad, muchas gracias, súper interesante conocer, de que esto existe, de que está ahí, y tener la posibilidad, también de hacerlo, ahí quedaron tus redes sociales, en pantalla, para que puedan acceder, todos quienes quieran vivir, esta experiencia, qué rico, de camas de cuarzo, sonoterapia, me encantó, muchas gracias José Luis, nosotros cuando vamos, gracias a usted, cuando me llevas, de lunes, yo estoy de lunes a domingo, tengo un horario bien obligado, así que si usted, no sé, en la mañana, a las ocho de la mañana, o en la noche, nueve de la noche, de nueve a diez, un día en la semana, vamos a ir a visitarte José Luis, y vamos a grabar la experiencia, y vamos a grabar la experiencia, para que la gente, ¿te parece? sí, me parece, me contactan, y pueden venir, de hecho la sesión, les va a encantar, porque tiene, también prendo copal, hay aromaterapia francesa, se crea una atmósfera, qué rico, qué necesario, tenemos que ir, sí, gracias José Luis, un gran abrazo, bonito día, muchas gracias, que estén muy bien, chau chau, 12,8 minutos, puta, quedate con ganas, de haber estado ahí, de haber estado ahí, esa cama de cuarzo, ahí, yo sé que también, de aquí parte del equipo, también, le hubiera encantado, sí, no vamos a decir, no vamos a decir, le hubiera encantado, estar ahí, en la cama de cuarzo, con el con, claro, vamos a la pausa, vamos a una pausa, y ya regresamos, no se separe, ¡Gracias!